Hey que tal amigos de Dios androiforos como han estado y pues bueno como ya vieron en el título del vídeo y si aún tienen potencial creemos el galaxy note 4 para transformarlo en un galaxy s8 gracias a los desarrolladores y bien en este vídeo te traigo la review de cómo transformar tu galaxy note 4 la versión exynos en un s8 ya que pues para el snapdragon hay varias versiones y todo eso así que bien vamos a hacer el revisado y la instalación así que vamos a tratar de hacer lo más rápido posible bien vamos a empezar tenemos a ver si se ve bien así bien empezamos desde el lock screen perdonen pero estoy haciendo respaldo para ahorita ver cómo está bien tenemos el lock screen como se puede ver tenemos el reloj del s8 las notificaciones y bueno las opciones del del teléfono y de la cámara bien vamos a deslizar y tenemos el launcher del s8 como podemos observar bien vamos a cambiar la la foto para que se vea se aprezca me aprecie mejor vamos a ponerla de fondo de pantalla y de bloqueo así que bien si ya las de haber instalado y todo y si no quieres ver el review pues adelántalo hasta cómo le instalo porque muchos me preguntaron eso y si no pues ya queda a ver todo el vídeo completo y bien vamos a esperar a que cargue y les cuento esta versión es está está basada en la en la nemesis rom en la versión 3.1 pero el desarrollador lo está haciendo mejor así que bien tenemos los visuales del s8 ya tenemos para deslizar arriba tenemos las aplicaciones si deslizamos para abajo igual para arriba para abajo de lo mismo si dejamos presionado como ya vieron ahorita tenemos las opciones y bien este si deslizamos la barra para abajo tenemos lo de lollipop lo de lollipop lo de nougat como se puede apreciar aquí déjenme ver si se puede acercar si si se puede y ahí está como están viendo así que bien vamos a dar a las configuraciones y seguimos teniendo todo de nougat vamos a bajar acerca del dispositivo y como les decía está en la nemesis rom es la versión nemesis refines en la versión 3.5.2 nada más que ahorita pues bien en el post dice que se equivocó el desarrollador y bien está hecho casi prácticamente ahorita es el 11 de abril del 2017 y como se puede ver estamos a 16 tiene 5 días prácticamente y bien aquí tenemos lo diferente cabe destacar que está hecha en en la versión de nougat pero como podemos ver todo el sistema uy parece de marshmallow de nougat perdón por la equivocación pero pues nougat no es muy específico aún y bien tenemos las opciones de la batería y el estado usando pero le cambié el kernel nada más que por eso la voy a volver a reinstalar porque está como que un poco mala con este kernel y pues bien tengo 39 por ciento con la batería buena cabe destacar eso y tenemos aquí todo lo que nos ha durado 10 horas 29 minutos con 2 horas 50 de pantalla o sea va más o menos bien y todavía tengo el 39 por ciento así que me voy a pagar el wifi para que no lleguen watts y vamos a seguir viendo tenemos el teclado que es igual al de él s 8 ahí está los mensajes igual tenemos los mismos el internet qué más tenemos dónde están los contactos aquí están la cámara les digo podemos instalar entre la del s7 la del note 7 o la del note 4 en este caso yo les recomiendo más la del s7 para que tengamos la opción de abrirla con doble toque para que sea mejor ya que la de la note 4 no sale así tenemos el clima del s7 el widget ya aparece y tenemos también el clima como se puede apreciar bonitamente y que más tenemos en la multitarea igual es del s8 y bien pues prácticamente creo que ese sería todo el revisado de la rom el teclado igual es el de nougat así que esto ya lo habíamos visto en otros vídeos este teclado y pues está bonito así que bien creo que vamos a pasar a la instalación así que bien para esto hacen su respaldo de ya saben de las aplicaciones que usan como ahorita estaban viendo yo hago hice el respaldo de whatsapp y aquí vamos a ir a las de dónde está a las de la aplicación de samsung de samsung de las aplicaciones de google si no queremos instalar todas de jalón vamos a ponerlo sincronizar para que se nos instalen las aplicaciones cuando empecemos con el dispositivo así que bien ahorita que acabo de parar vamos a cambiar la pila por la mala que es con la que flashamos en los roms para que la nueva no se descalibre tanto y vamos a esperar ya no nos falta google drive y los documentos así que vamos a pues ya sí entonces ya una vez que ya esté dado todo esto vamos a apagar el dispositivo y ya vibró entonces vamos a cambiarle la pila por la mala te les digo estoy tratando de hacer esto lo más rápido posible para que no sea tan largo el vídeo y como les digo nota como que evitarlo mi compu no quiere así que eso está como que raro y pues pero eso ahorita no quiero editar los vídeos porque bueno sé que les les gustan más con la música de fondo y todo eso pero pues ahorita no pues no puedo entonces bien ya que ya llevamos y si ustedes igual cambiaron la pila pues hagan lo mejor y vamos a empezar en modo recovery con la tecla de power volumen arriba y home y bien una vez que les aparezca este de recovery is not cendrian enforcing ya podemos empezar a instalar la rom así que bien vamos a seguir aquí abajo les voy a dejar los links de descarga y bien vamos a darle a wipe advanced wipe dalvik system data y caché todo esto nos va a eliminar las aplicaciones y pero los contactos los contactos ni los datos personales los va a eliminar vamos a dar swipe bien una vez que ya está aquí le vamos a dar install y aquí tenemos nuestras donde la hayamos guardado en mi caso pues ya la tengo en esta la que se llama nougat y bien una vez que ya esté vamos a instalar primero la que dice nemesis refines 3.5 vamos a darle aquí vamos a darle save to confirm y va a empezar el instalador aroma que son los que más me gustan bien una vez que ya está aquí vamos a darle next y vamos a aceptar los términos y condiciones déjenme bajar la pila para que se aprecie mejor ahí está y dice que si queremos hacer un wipe data factory reset le ponemos que sí pero no va a eliminar las los contactos ni nada de eso y bien vamos a instalar los kernels que nosotros queramos en este caso les si tienen la 910c o la h pongan el sume max o el h vitamin pero si tienen en la versión u les recomiendo bueno sólo se pueden estos dos así que ahí ustedes escogen yo creo que vamos a instalar el h vitamin vamos a poner next y bien aquí tenemos los modems vamos a instalar el que pertenezco a nuestro dispositivo bueno ponemos el sume max luego ponemos el 910c y dice que si estás escogiendo tu modem adecuado le ponemos que sí vamos a verificar si es el c en mi caso pues es la versión c y bien luego vamos a poner la cámara pues les recomiendo la del s7 que es como viene instalar aquí ustedes como lo quieran rotear ya no lo quiero rotear así que pues ustedes sabrán y vamos a darle instalar no quiero aplicaciones basura así que pues ustedes escogen la que quieran y que este qué cosas de estas quieren estos son como que los administrador de batería los emojis de ios y el para boot animation ya está así le ponemos a install install y vamos a decir que ok y va a empezar a instalar la rom así que bien vamos a esperar a que que acabe y ahorita regresamos bien como pueden ver ya está acabando la instalación y pues prácticamente ya está ya que está así vamos a ponerle next y vamos a ponerle finish y dice que si quieres rebotear le ponemos que no y entonces aquí va a decir que ya está don y ahora vamos a dar atrás vamos a ponerle install y vamos a instalar el patch que es 3.5.1 vamos a darle swipe to confirm y deslizamos para instalar luego vamos otra vez atrás ponemos el 3.5.2 que es el otro patch cuando estén viendo este vídeo igual ya salieron más parches entonces ya los descargan y luego vuelven a instalar le ponen swipe to confirm flash y esperen a que lo instale estos son parches que son para que sea más estable la rom y bien ya después de eso le vamos a dar wait dalvik caché vamos a swipe y ya que está así y ya que está así ya esto es todo el procedimiento ya vamos a dar reboot system now y vamos a esperar a que se instale como ven ya está instalada la rom del s8 y ahorita va a empezar el boot animation blanco ahí está y vamos a esperar a que inicie para que vean la instalación y ya prácticamente ese sería todo ya les di el revisado y ya está la instalación así que bien si te ha gustado este vídeo danos un me gusta y suscríbete para más vídeos y cualquier cosa estamos aquí déjanos un comentario aquí abajo te lo respondemos así no sígueme en snapchat en twitter o en la página de facebook por cualquiera de esos tres te puedo responder ya que pues estoy conectado casi siempre te respondo como en 20 minutos yo creo y cualquier cosa pues suscríbete y nos vemos hasta la próxima nada más espero a que inicie y ya nos vemos vale este también se me olvidó decirles que tarda en reiniciar aproximadamente como 7 minutos este pues como tiene muchos mods y todo eso como que sí le cuesta el primer arranque pero pues no se desesperen ya saben que los primeros boots siempre tardan mucho y pues esperamos a que inicie bien ya tarda en iniciarse más o menos 8 minutos así que les como les comenté hace ratito no se preocupen si tarda un poquito pero bueno les digo depende del boot animation que ustedes escojan ahorita escogí este también pueden escoger el del google pixel pero aquí ya saben que prende cuando estos eh botones se iluminan tantito y el botón eh bien no prende no sé por qué esperemos y bien vamos a ver qué hacemos bien ya prendió lo que hicimos fue quitarle la fila y reiniciarlo y pues bueno eso es básicamente todo así que espero que te haya gustado el vídeo nos vemos hasta la próxima y gracias por verlo bye